grabación que me tengo mi voz fuerte y potente y nada hola a todos como están o no demasiados mensajes y muy rápido aquí kiki 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 que noche mágica sea buenos aires y acaba todo muy rápido demasiado fuerte para mi body no me mientas dime si es verdad es verdad en plan rumores pero rumores que cuadran y tal así que vamos a hablar un poco de eso y tal y cosas se viene directo de su vivo bueno falta todavía para que sea directo su vivo en todo caso pero pero nada tenemos que hablar de varias cosas primero que nada revivir volví a la vida puede estar una semana bastante hecho mierda con mi yo he regresado y empecé directo justo a tiempo estaba jugando resident evil la villa como le dicen villague y nada pero bueno estaba estaba ya ahí por pasármelo estaba estaba nada pero dije híjole dije que iba a ser un stream que desgracia así que nada tuve que venir acá y bueno de la mil vampirica una trimitrescu dimitrescu dimitrescu sale solamente las primeras tres a cuatro horas del juego de hecho es el primer jefe de los cuatro grandes jefes que hay y tal pero nada si es verdad una cosa respecto a dimitrescu y a los jefes del juego tanto dimitrescu como heisenberg son los que están los más cuidados o sea después tienes a la loca de los muñequitos y ya señor tengo tumores en la espalda y me hago un peje lagarto y realmente se nota que hubo favoritismo por dimitrescu y por heisenberg antes que los demás digo la mansión de dimitrescu es como una mezcla entre resident evil 2 y el 1 pero que dura tres horas y tal y después tiene esa cosa de heisenberg que es un hijo de puta como yo le digo magneto trucho que después te dice no porque claro porque tiene un hongo y el hongo es lo que le deja controlar la electricidad y puede magnetos y yo decía bueno está bien te creo me gusta como resident evil se la busca mamar para siempre agarrar y colarte que no porque un hongo porque un parásito porque un virus y pasan cosas re locas yo todo bien no o sea todo correcto pero pero bien magneto cowboy spoiler please bueno no es spoiler lo de magneto cowboy literalmente ya pasa en el primer horario juego vas a comprar algo más voy a comprar mangas el 20 pico no ahora me quedé sin dinero no tengo dineros pero dineros físicos no tengo dinero sin mi cuenta entonces nada saludos y qué piensas de la historia de resident evil 7 y 8 recién el 7 no lo jugué me vi toda la historia por por vídeos de youtube me parece que lo hizo bien pero claro una cosa que tiene vamos a hablar un poco de esto en lo que viene la gente pues hablamos de survey tranquilos no es bait pero bueno así variamos un poco no pues si hablamos de lo mismo él hizo mucho restar en pc sí pero eso dijo hace banda de tiempo una cosa que me gustó ver en el 7 es que claro el canon de resident evil era una cosa tan tan rara que los 17 dijeron no no sabes que va a ser un juego resident evil ajá que no parezca tanto mejor que aparentemente no parezca un juego resident evil no entiendo por dónde vas porque al principio la gente creía que recién el 7 no iba a tener armas y yo hacer un juego estilo outlast porque era lo que te mostraban los trailers de hecho en la demo no puedes hacer casi nada tampoco entonces claro la gente estaba confundida y no vamos a poner nada de lore hasta el final y va a ser solamente un cachito y es como entiendo acá recién en el 8 ya básicamente muchas más conexiones con el resto de la saga bastantes o sea más fuertes pero también me parece que capcom va por una nueva vía de tratar de no tocar mucho el lore general salvo cuando es íntegramente necesario y bueno supongo que está está mejor o sea tratan de que cada juego sea su propia mierda en sí en los medida de lo posible digo el 8 es más continuista con el 7 y con otras cosas también tiene guiños a juegos bastante viejos de la saga pero hasta ahí subirá ejemplo de survival apenas ahora sobremos es un tiempo determinado día de salida si se puede conexiones salen tres nombres el símbolo más adelante hacia el final literalmente en la parte final tenés toda la parte de las notitas y libros y porquerías para leer que te dan todo el contexto y no quiero decir nada pero pero bueno usas a un personaje súper icónico se lo conoce por el meme de golpear piedras o la parte final la parte final estaba divertida cuando sale piensa en marcha piense este mes van a terminar a traducirlo según los tipos de game frontier y me iba a decir cosas y me olvide la puta madre no piensa atrás pienso no para estoy pensando o en este tiempo también vi invincible miren esa serie está chida y nada o sea yo me la pasé muy bien ahora sí vamos a ver cuánta gente somos o sea que no quiero hablar ahora porque si no pasa lo que pasa siempre y es que digo algo y después vienen personas digo ya hablaste de survival y yo no sé puedes repetirlo yo no porque porque soy una basura es que iba a decir algo justo y me olvidé no sé si era gracia negro lo que mierda le iba a hacer pero lo tenía acá banken banken lo estoy pensando estoy procesando mi info pero ya hay 400 personas y puede haber 500 o 600 porque conformarse siempre que apuntar amarras la puta madre siempre pensaba en grande amigo como cuando me dijeron que no podía hacer una serie de cortos y dije que no y lo hice algo de los mangas no 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 leo el comic invencible es que es un poco al pedo leer el comic en este punto porque me enteré que robert kidman que es bueno el calor de walking daddy también de esto está trabajando en los guiones y como que la versión cansenban como dirían en los mangas o la versión definitiva de invencible es la serie y no los cómics de hecho como que los cómics no son básicamente canon ya porque la serie reordena eventos y cambia cosas y como que está mejor o tienen más desarrollo y contexto entonces es como que nada o es lo que dijo la gente que también leyó el cómic pero bueno en fin es como rey estáis y como piensa de la fin en fin vamos a hablar ahora sí de su vivo a chica vamos a hablar de su vivo hola llegaste para hablar de su vivo pero bueno llegaste justo a tiempo correcto ok vamos a hablar ahora de dicha monstruo y que pasó como sabrán bueno para no lo salía había rumores y demás y ha habido muchas muchas especulaciones primero que nada vamos a repasar los detalles que teníamos que ya son canon 100% real no faques primero que nada el estado del juego en la página de bandai había cambiado de próximamente a muy pronto o sea que estaba por salir segundo a los de gamestock les mandaron las cajitas para que pongan los juegos después cuando los tengan o sea para que pongan los operadores y demás y porquerías esas dos cosas ocurrieron además de eso teníamos todos los rumores de fechas y demás y porquerías y un montón de cosas pero ahora la novedad es que en una página en una tienda donde se compran artículos coleccionales entre ellos videojuegos donde aparentemente digo aparentemente porque no sé no sé si está chequeado confirmado no conseguí un link que fuera un link pero parece que es lo que es eh bandai aparentemente de vuelta no me tomen esto como 100% real o fake yo quiero creer que sí es cierto me coinciden las fechas bandai puso que Dijimos Urbay saldrá en el mes de septiembre si habías conseguido el link nos mandaste el link si nos mandé el link pero no tengo un link que me diga que efectivamente esa parte es usuario de la tienda es de bandai nanco podría ser el link que se llama bandai nanco y no ser bandai nanco o podría ser así bandai nanco o sea no encontré un link viste el link de una página oficial que te lleva el link de esa página bueno no encontré ese link pero eso ahora no lo tenés en ningún lado casi en Mercado Libre porque no ni existe encontré el link del link claro pero cuando compras algo en Amazon por ejemplo te ponen lo ven de bandai y claro bandai te manda un link de Amazon pero eso es un político de Amazon supongo que sería legal igual usar el usuario así que lo podemos dar ahí por sentado más o menos ¿tiene sentido la fecha de septiembre? si tiene sentido la fecha de septiembre y les voy a decir por qué primero que nada si sacaran un trailer tendrían hasta más tardar el 21 de junio que es cuando termina otoño la primavera de Japón si sacaran un trailer en junio que podría ser en junio porque bandai dijo que va a estar en el E3 y bueno en el E3 pueden mostrar lo que sea tiene sentido que será justamente en septiembre porque así le dan un par de meses para que la gente lo precompre levante un poco el hype y bueno cosas bueno hype levante un poco lo que está muerto básicamente ahora en junio abren la precompra con edición deluxe claro también ahora desgraciadamente en la parte del juego estaban listadas las características y tengo cosas un tanto desalentadoras primero que nada seguimos sin saber cómo se ve Survive pero probablemente se vea igual ¿por qué? porque literalmente en la parte de las características dice juega el juego con gráficos 2D como que bien ahí también dice juega con más de 100 Digimons para el que no lo sepa es la misma cantidad que había antes bueno antes había dicho que iban a haber 100 Digimons jugables supongo que ahora habrá 120 porque si hubiera más de 150 podría jugar con más de 150 entonces es como bien ahí entonces a ver si gráficamente se ve igual si tiene bueno casi ningún tipo de diferencia entre Digimons en cantidad yo realmente espero que se le haya mamado con la cantidad de finales o otras alternativas o porquerías porque si no básicamente va a ser como wow es como pasaron 3 años y es exactamente lo mismo que prometiste solamente que 3 años después aparecía Jawa y era no antes había 100 Digimons en todo el juego ahora cada protagonista tiene 100 Digimons boom no dijo en total dijo en total es como es en total es como nada entonces yo ya no tengo no sé tengo miedo tengo miedo en muchos sentidos porque claro ya las características están diciendo que gráficamente es igual la cantidad de Digimon es la que hay que haber todo sea claro Digimon World por ejemplo no tiene muchos Digimon y a mi no me importa porque son más únicos pero todo sea dicho se supone que acá también depende de cómo lo hagan tus decisiones no sé cómo funciona eso implican cómo va a evolucionar tu Digimon si estás súper intrincado bien hecho y se siente único y especial de una pero claro como yo no tengo detalles de eso porque imaginate hace como 3 años que nos anunciaron el juego y seguimos en tener detalles de cómo funciona ese sistema y supongo que lo tendremos ahora de junio a septiembre lo cual tampoco es mucho tiempo para bueno ver cosas o sea que viene ahí no sé no sé es como está complicado el asunto ahora sí mira Hawley había dicho que el juego iba a tener 3 finales nada más originalmente lo de los finales no lo ponían en las características así que qué sé yo si te dice tenemos 10 finales ahora yo te digo bueno está bien es un aumento considerable qué sé yo le da rejugabilidad hace una porquería más única más opciones también depende qué tipo de finales claro esos que tienen pequeñas variaciones de mierda pero que son casi todos los mismos claro el final es el mismo pero un personaje que mataste no aparece a decir una frase al final o los demás es fake que cambiaba el color ahora resulta que tiene un solo final ok ahora la pregunta ¿quién ha terminado ahora entre el de Xavier Slut y Zulud? bueno este mes tenemos terminado de Xavier Slut porque básicamente supuestamente sale en mayo o sea literalmente a no ser que salga el último día de mayo o que al último momento bueno va a haber Xavier Slut aunque no podríamos saberlo tampoco nos daríamos cuenta en el transcurso de el mes en sí así que nada ¿desagréas todos los finales? bueno posible supongo si me gusta el juego ¿como crees que sea el video de what? 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 entonces la pregunta ¿qué carajo? yo tampoco ¿se acabaste? no todos lo vamos a hacer jugando en directo y vamos a hacer jugar Sonic y probablemente jugamos a Resident Evil 8 después cuando me termine de pasar lo que ya estoy estoy ganada o sea terminé este directo y me lo paso porque estaba así de pasarlo entonces nada tengo entendido que es otro modo de dificultar otras porquerías eso es para que la historia sea bueno no pido mucho claro yo solamente espero que no se pegue un golpe muy fuerte o sea es todo no estoy pidiendo más dale 100.000 copias qué sé yo mínimo ¿sabes lo peor de todo esto? sí dime que Jau está de vuelta en su desaparición lleva ya exactamente medio año sin tocar Twitter ya sé me dan malas vibras porque el tipo solamente hace eso cuando está mal o sea que está muy muy nervioso es como la cuarta vez que lo hacen en el zarazo de esta mierda por eso o sea que no la debe estar pasando bien no sé qué mierda hizo realmente no sé por qué me la pasa tan mal o sea no sé qué carajos quiso hacer y como ya no es abierto al público para que no lo sepan antes sacaba muchas entrevistas sacaba entrevistas también de cómo iba el desarrollo del juego y demás ya no dice nada no sé qué mierda le pasó y como no nos dice tampoco qué mierda le pasó y la última cosa que dijo fue literalmente pedir disculpas es como no sé qué decir Ethan es el mejor personaje desarrollado que los demás protagonistas de Resident Evil no me gusta Ethan como personaje o sea a ver el tema con Ethan es que lo hacen para que tengas una idea en específico de él y es que Ethan de los protagonistas de Resident Evil en general ahora que lo pienso es un mierda es un mierda en el sentido de que es un tipo normal como vos como yo como cualquiera se supone en el juego anterior o sea en el 7 es un mierda todo el tiempo el tipo apunta mal o sea el juego está las mecánicas están diseñadas para que que te duela que te quieras morir y te quieras suicidar claro en el 8 es el hombre hongo hongo y vos decís bueno está bien qué sé yo y te dicen no es que tuvo entrenamiento militar pero claro Resident Evil 8 es como Resident Evil 4 pero peor porque Resident Evil 4 tenía Leon que está diseñado literalmente para hacer un tipo de acción tipo pega patadas cámara al hombro o sea juegos dinámicos se mueve bien todo Jesucristo Ethan corre lento apunta para la mierda le dan 3 golpes y lo matan literalmente o sea hay un meme con las manos claro cuja imagen en una parte el juego le cortan la mano al man o sea es un meme el tipo agarra se la queda ahí pegada se tiene un líquido un líquido así de medicina y ya está se curó también se las atraviesan hay una parte donde lo ponen en unos garfios tipo se saca la mano en los garfios agarra el medicamento o tú tú agüita y ya está que de una o sea ya es un meme el tema de las manos acá agarra te le hacen mierda a las manos de tipo agüita como bien ahí entonces nada ahí se dice estoy grabando otro y se pega la ropa se pega la ropa entonces claro otra cosa que le gusta hacer a Resident Evil 8 no no yo no entiendo porque a mí me parece que tienen problemas que Capcom tiene problemas con eso es que les gusta meterte en un cuarto pequeñito ok en un juego de primera persona con un jefe o un monstruo gigante que te pega dos pijazos y te mata que aparte puede spawnear bichitos y te dicen eh dale matalo y vos estás ahí como perdoname y es como y eso pasa varias veces varias vos estás ahí como bueno está bien Resident Evil 8 que se yo pero tenés momentos que te dicen eh es como Resident Evil 4 pero se ve mejor claramente porque es un juego de 2021 y te la pasas bien o eh es como Resident Evil 2 y así hasta que claro ves como 220 frames por segundo ¿no? claro no o sea no lo pongo 220 frames por segundo porque no puedo o sea para que no lo sepan mi monitor va a 60 Hz bueno 60 Hz en realidad con activa la sincronización vertical que lo tengo que activar siempre sí o sí porque si no la imagen se corta porque literalmente la GPU envía imágenes más rápido de lo que el monitor puede procesar entonces se distorsiona todo y el Free el Free Sync de AMD que es como la sincronización vertical pero sin literalmente perder FPS no sirve si no estás conectado al DisplayPort y yo estoy conectado a HDMI entonces te salpedo así que todos los juegos siempre los tengo que jugar a 55.7 FPS porque es todo lo que el monitor da el monitor dice yo no puedo más amigo o decís está bien pero nada ese de los jefos cuárticos está el 1 claro claro la diferencia que en el 1 tenías controles de tanque demás y eso y acá es como bueno no estás ahí jodete pero bueno trans pregunta cuando salía el trailer o juego de Ishmael Survive habrá una pista de próximo story no creo o sea creo que va a ser tiene que salir el trailer de Survive tiene que salir Survive y después por ahí después de un mes también depende de que tan hijo de puta quieras el juego o sea si después de un mes agarra y saca info es como ahí te muestra lo mucho que importaba Survive que no importa una mierda pero que se yo yo pensaba que con tanto tiempo tanta obstinación tanta mierda era por algo digo por ahí el juego es un fracaso pero es un juego decente ahora ni siquiera si es un juego decente ¿te gustó la historia de Resident Evil 8? no me considero super ultra mega hiper fan de Resident Evil como para decir eso o sea que se yo aparte no he terminado el juego todavía estoy como que a nada de terminarlo ya llegué a la parte de Chris y pasé eso y otras porquerías pero nada me gustó lo que hizo Capcom con esto de tratar de hacer que estos juegos nuevos sean más su onda y alejarse un poco de si bien el lore anterior es canon tratar de no incluirlo mucho porque es todo un lío y decirte bueno este va a su mierda y tal en diferencia de la gente a mi me gustó eso de que pusieran hombres lobos vampiros que no son vampiros en realidad pero bueno x la tipa con las muñecas random o sea que se yo es divertido le da variedad si fueran zombies todo el tiempo sería aburrido aparte Resident Evil 4 eran parásitos pero eso lo van flasheando todo el tiempo en cada Resident Evil yo me acuerdo en el de la wey eran plantas por ejemplo tranquilo acá también son plantas otro tipo de plantas pero nada lo tienen que ver así literalmente Resident Evil 4 agarró y se cagó en todo lo que había hecho en los juegos anteriores y fue un super ultra mega hiper éxito entonces desde esa perspectiva es como Digimon Capcom está como man podemos hacer lo que sea y como bueno hacen lo que sea Trash tengo una pregunta el Resident Evil que estaba jugando es el de la señora sexy o es otro si es ese oh ok ok esa era mi duda señora sexy es mayor que vas a hacer cuja no nada había un tipo spamiendo en el chat y le puso un pijazo se llama Lady Dimitrescu señora sexy es una tipa es una tipa que a sus 44 años la tipa esta la madre Miranda la usó para hacer experimentos y bueno nada tiene una alta afinidad con Cadou que es una una alteración de algo llamado la mega miseta que es un honguito que hace cosas locas y la razón por la cual chupa sangre y come carne humana es porque si no sus habilidades regenerativas se donan al carajo por una enfermedad hereditaria que tenía antes de volverse bueno básicamente una persona como que pseudo inmortal y tal señora sexy claro y sus hijas que parecen vampiras en realidad no son vampiras ni siquiera son personas sino que son atentos porque la explicación es buenísima son insectos come carnes que se juntan todos y forman la apariencia de una persona así bueno me parece correcto me lo jodas salió hace dos días no me lo spoilees insectos come carnes te demuestran que eran insectos moscas bueno dije insectos las moscas son insectos moscas como spoilers un juego nuevo y si al final salen algo tipo near no no creo que salen algo tipo near no near lo quería jugar o sea estaría bueno que vayan por ese lado de que tengas que jugarlo varias veces para completarte la historia por así decirlo o tener más contexto a ver no me sorprendería igual si lo pensabas porque o sea tenés muchos personajes y si la idea es que un personaje puede llegar a morir como que tendría sentido que si no llegas con todos al final o con cierta cantidad al final no ese sería el true ending pero el true ending es como el true ending implica o sea lo que los finales tipo near no sé si jugaste near automata literalmente tenés que pasarte el juego y no podés obtener algunos finales si no pasaste el juego antes o sea no hay forma de que lo obtengas de una o sea literalmente no lo podés obtener tenés que pasarte el juego y seguir jugando y vas desbloqueando otras cosas para obtener otros finales no jugo en near pero entiendo lo que te refieres exacto como persona 5 o bueno cualquier persona en realidad siempre tenés actividades que es tipo bueno si mi inteligencia fuera más alta podría ser esto y es como estás en el día 1 del juego solo en un new game plus podés hacer eso pero nada o sea eso ya les aviso que cuando jugamos survive terminado o sea si se nos mueran los personajes se nos murieron se nos murieron o sea ya está valieron verga te estás puteando claro valieron verga y listo una cosa es raro o sea no creo que sea a los Fire Emblem ponele que si el personaje el Digimon muere en pelea muere el Tamer para mí que va por el lado de la historia que te muere el Tamer no seguro pero supongo que la historia se entrelaza con el gameplay que se yo o sea si perdés una pelea ponele que afecta a la trama y te dice uff valiste verga seguramente sí y eso está bueno porque dejando al lado elecciones de Visual Novel tiene que ver con tus habilidades o ponele que tomaste una cosa impresionante tomaste una elección determinada que te lleve una pelea que es súper difícil que la podés ganar o sea podrías ganarla si sos bueno pero es súper complicada y si la perdés es un buen personaje entonces es como está bueno eso es que si lo pensás esta idea es más bueno que hagan eso en plan bueno en vez de perder la pelea game over y volver a intentar el nivel sino que vayas perdiendo personajes exacto claro perdiste esta partida bueno pasa esta consecuencia y que se autoguarde después uff ojalá hagan eso ojalá hagan eso terminando no creo que nadie muera lamento decepcionarte mal pero ya cuando anunciaron el juego dijeron que en este juego va a haber muerto según tus decisiones los personajes se pueden morir lo siento esto no es pokemon amigo volví a casa esto es fire emblem eh si como se llaman estos room de pokemon donde si se te muere muere eso esto es un nuzloc una cosa interesante de este juego y que hay una diferencia importante con fire emblem claro en fire emblem perdiste el personaje y la unidad acá perdes al digimon y toda la línea como lo que yo imagino toda la línea evolutiva que pueda tener el digimon o sea que te quedaste sin una cantidad importante de bueno posibilidades lo cual es divertido en fire emblem los podes ir promocionando mejores clases que no tiene el mismo impacto que una línea evolutiva entera obvio sería muy rancio que ajustan survive reciclan evoluciones entre varios no si no creo que pasa pero pero eso o sea hay personajes que son de los muy hay clases que te dan una zona en todo el juego por ejemplo y perderla y si eso la falta de los juegos tú te dijiste que el escenario de la mayoneta te gusta explicaciones esto no es spoiler es literalmente un puto escenario de un personaje o sea es todo llegas a la casa de dona beneviento está en la parte de beneviento de la aldea y claro como está hecho con fotorrealismo parece una casa de verdad y está muy bonito es una casa que está arriba de una cascada y hay una parte donde puedes mirar por una ventana y se ve toda toda la montaña nevada y está todo nublado y se escucha la cascada ahí y todo sereno no sé uno podría vivir acá con internet y todo o sea podrías vivir acá tranquilamente tampoco en el medio de la nada porque hay que bajar por una colina y demás pero está chido esa parte estuvo divertida no sé si dijimos la historia de next sale en enero no no va a salir en enero o sea en enero recién estaríamos viendo mira yo creo en realidad que va a pasar esto saldrá su rollo este año el año que viene sale un port de next order y después sale el juego porque el único motivo porque el hijo de puta no quiere sacar ports es porque no quiere volver a sacar un port después de sacar un port que a ver lo entiendo o sea suena muy negro y se ve muy negro no voy a decir que no pero también es como no le costaba nada hacer un port de next order según me ha dicho cuja es tocar un botón es como bueno ¿para qué cosa? lo del port de next order que estaba hecho en unity eso es como o sea bueno o sea sí súper resumido es casi tan simple como eso tendrías que dedicarle ponerle que dos tres meses a revisar cosas que no haya bugs raros pero no lo podrías pasar tan fácilmente por ejemplo no sé a celulares pero un portacomputador no debería ser casi ningún kilómetro digo fijate viste por ejemplo la versión de pc de steam si conectas un control de xbox la interfaz cambia a xbox si conectas uno de play cambia a play pero bueno si survive tiene modo hardcore vamos a jugar en modo hardcore también todo sea dicho de primeras de primeras de primeras de primeras madre wey si cuja te escuchas raro tocaste algo no ahí te escuchas bien de vuelta que carajo estás drogado no creo que te habías alejado en serio te escuchabas como que bajito estoy parado estoy parado igual un juego estilo break after wild podría pasar no creo que ocurra pero ese tipo de estética si igual la estética que usa digamon es una estética sell shine para todo entonces nada podrías ver cosas más pulidas en cuestión de eso man el esfuerzo que sería hacer digamon fotorrealistas no es que quedaría mal igual porque no están pensados para esa estética entonces no queda bien imagínense un numemon fotorrealista o sea lo que podés pensar sería una babosa todo horrible lo que podés si perdería su gracia lo que podés pensar es que pueden pulir más la estética que tienen actualmente para que sea más vistoso pero no porque sea vistoso en cuanto en potencia gráfica sino vistoso en el sentido de que es visualmente bonito exacto Zelda no es lo más puntero pero no va a envejecer mal es difícil que envejezca mal porque el apartado artístico que tiene es muy bonito o sea no se ve feo la estética de persona queda bien la estética de persona justamente es el shade entonces bueno la estética usa juegos de anime y demás solamente que en persona 5 está super ultra mega estilizado nivel dios los menús todo debo decir como está bien acá trabajaron bastante lo más gracioso de persona 5 es cuando te enterás de que castering básicamente es un juego que salió porque era capricho y sabías que strikers está hecho en unity igual eso me lo sorprendió que es en impact que está hecho en unity claro no pero a ver o sea todo persona 5 los de altitude se tomaron como 3 años para hacer un engine nuevo para probarlo hicieron castering y como funcionó bien para la play y esas hueas hicieron persona 5 tranquilo los de rockstar hicieron un juego de ping pong antes de hacer GTA con su nuevo motor pero por eso me sorprende que strikers lo hayan hecho con unity no con su motor me sería raro que su motor haya sido creo que strikers no lo hizo a truce sino que se lo mandaron a hacer a otros que no estoy mal o sea fíjate si tu anime fotorrealista es una que se cuja no no responde es una cuestión de gusto que se yo estaba viendo por ejemplo gameplays de Resident Evil 8 de gente que juega bueno videojuegos con ese estilo gráfico yo no suelo jugarlos y si me puedo ahora pero no no es lo mío porque que se yo cosas el último juego que juega así con tantos gráficos fue Cyberpunk y la gente estaba como que dios mío está recontra bien hecho porque claro están acostumbrados a ver un montón de juegos entonces saben y si está bien hecho pero claro me doy cuenta que ni siquiera yo me paro a ver los detalles que tienen todo el mapeado y demás que habrá tomado decenas de horas a hacer entonces al final del día lo importante del apartado gráfico no es tanto que tenga la super ultra mega potencia sino que visualmente es atractivo que vos lo veas y digas wow la estética de esto está bien en un momento más me paro a ver los gráficos de Resident Evil 8 fue cuando estaba en la casa que se veía como literalmente se la pudieras tocar y me transmitió paz ok y tal pero hasta ahí y después algunas partes de la aldea y demás y a ver se ve todo recontra bien está pero 10 de 10 no se puede ver mejor pero claro o sea no me paro a pensar tanto el tiempo en los gráficos sino que veo al juego como bueno un juego como no sé porque al final del día los juegos si juegues Resident Evil 4 PlayStation 2 o Resident Evil 8 creo que está para PlayStation 4 lo podés jugar también no estoy seguro lo vas a ver como un juego y no te pones así como no te pones a ver las paredes de Resident Evil 4 en su momento cuando eran gráficos punteros te pones a ver las paredes de Resident Evil 8 tampoco piensas que son gráficos punteros o sea como que te adaptas a eso y decís ah y es como cuando jugas un juego viejo o sea tiene que verse algo muy muy mal para que te saque en plan de onda y digas no, no puede ser que nos pasa a todos ¿no? como cuando tenía este monitor que me pareció una locura y es como wow dios mío es como como la gente puede usar esto y ahora es como wow si vuelvo a mi monitor viejo me pego un tiro porque es como ya más de a tema acostumbrado lo tomo como un estándar entonces no me sorprende pese a que es una negrada o sea es una cosa gigante o sea que es inmensa esta mierda pero pero bueno mira lo había flasho o sea si lo hizo Atlas junto a Megaforce viste a esos que hacen los Samurai Warriors toda esa wea lo jugamos a Musou sí claro y la aplicación está extra donde tenés todo el contenido adicional de forma digital eso está hecho en Unity ah está no está hecho en Unity Wind Waker y su estilo claro pero Wind Waker probó un punto o sea en su momento cuando salió toda la gente le tiró mierda por como se veía pero con el paso del año los años se mantuvo vigente porque se ve como se ve mientras que otros juegos que eran super ultra punteros por ir a lo máximo ya hoy no se ven tan bien porque ese ya no es el máximo el tema con ir a lo máximo ese es el problema del fotorrealismo exacto el tema de ir a lo máximo es que solamente se va a ver bien mientras eso sea lo máximo cuando ya no sea lo máximo ya se pierde el valor entonces siempre va a tener más valor no digo que no esté malo o sea estoy seguro que han estado ahí los de Capcom rompiendose el orto pero claro vos jugás Resident Evil 8 y jugás la demo de o sea llega un punto donde no hay una yo no noto la diferencia literalmente no la noto o sea veo gameplay de Resident Evil 7 y estoy seguro que Resident Evil 8 se ve mejor porque todo el mundo lo dice pero no logro notar las diferencias entre las mansiones demás y cosas como que ya son tan sutiles que no las puedo ver o la demo de Silent Hills de la de PT que también es lo mismo o sea ya no logro distinguir las porquerías y sí está recontra bien hecho pero no lo puedo distinguir yo a un punto que es como ok otro problema de fotorrealismo que también causa es que muchas veces algo o una historia que podrías contar con cualquier otro medio y emitir mucho más sentimiento o así o una emoción la hacen con fotorrealismo y no no pasa como a por lo el máximo que podría ser no llega a su a su punte como el remate como el remate tiene más evidencia actual de convertir todo a live action sí no queda el rey león que todos los animales eran animales reales y los animadores del original dijeron a ver man usamos animales con animación porque te permite darle expresión a los personajes y que transmitan cosas para hacerlo fotorrealista un animal ya no puede transmitir esas expresiones como los remakes están están feos no pero los remakes están feos porque literalmente no tomaron ninguna decisión artística agarraron y copypastearon todo el mapa es literalmente el mismo pero con gráficos así 3D y está hecho con 2 pesos y se nota y les importó una mierda o sea es que el apartado gráfico literalmente les importó una mierda agarraron el mapa lo copiaron pero a frame todo a todo y lo dejaron ahí y dijeron listo y como bueno está bien es que el gran tema no sé si viste el video ese de Telo Mayo donde habla sobre la decisión artística cuando tomas un estilo para tu vivo y trabajo que dice vos podés hacer algo con gráficos reducidos entre comillas o de peor calidad pero es un estilo que estás tomando puntualmente y jugás a ese estilo ahora si vos agarrás y tu estilo es ser feo por ser feo por ejemplo cuando se ve la manta y perla original tenían esa estética chibi porque estaban en una consola portátil exacto porque como sostenías la DS jugaba perfecto con esa perspectiva en cambio en la Switch pierde totalmente el sentido que se vea de esa forma ni siquiera tiene sentido si lo jugás en portátil por como es la pantalla y otras porquerías exacto por eso es cuando literalmente no tomaste ningún estilo artístico dijiste vamos para acá y tal por eso para mi es más importante siempre que un juego agarre y tome decisiones en plan de su apartado visual pero como se van a ver los diseños artísticos del juego en general que en plan máxima potencia en cambio Kingdom Hearts me gestionó bien también por el estilo que tiene o sea lo jugás así no está mal hablo del estilo artístico no hablo también del juego lo peor de este remake es que como lo obvio es que ya tenés todo el laburo hecho ya los diseños de personajes están ya la historia está la narrativa está lo único que tenés que hacer es pensar fríamente cómo vas a traducir eso a un nuevo estilo porque no te sirve hacer un uno a uno adaptarlo y punto y lo peor es que ya con los leaks que hay o sea bueno obviamente son leaks nunca es 100% verídico todo pero se supone que ya lo que vimos es el footage final del juego dijeron que ya el juego está terminado que falta algún que otro pulimiento en los gráficos encontrar bugs y listo sale a la venta después está leyendas Arceus a ver literalmente le copiaron el estilo a Breath of the Wild yo no digo que eso no se puede hacer que Engine Impact lo hizo por ejemplo pero claro el tema es los tantos y qué vas a poder hacer ahí y ya el trailer se veía o bueno no el trailer sino lo que había mostrado antes que no estaba después en el trailer donde se había el combate otras porquerías más y nada tal porque los temas reciben el 8 porque lo quería jugar para mí una cosa con streamear es importante y es que las experiencias que pueden ser personales o tuyas dejan de ser personales y tuyas y bueno estás con una tensión constante de que la gente viendo lo que haces y bueno pierde un poco la magia o el chiste a veces nada razón por la que nunca volví a streamear persona 3 hijos de puta claro no es lo peor que pasa es streamear un JRPG a menos si no literalmente con Digimon no creo que haya tanto sentido pero creo que incluso lo disfruto más en streams fuera de bromas porque ahí tenemos una comunidad completamente dedicada a eso entonces entretenemos de lo que hablábamos demás y me puedo tomar el tiempo porque ustedes también quieren que me tope el tiempo entonces está todo bien me siento tranquilo es una zona de confort con Monster Hunter también pasa lo mismo porque está en la comunidad de Monster Hunter pues son otras cosas es como que te pones nervioso demás por ejemplo yo juego como persona realmente no lo streamearía así que es una situación especial porque es un juego que me gusta tomar mi tiempo me gusta leer mis mierdas me gusta estar tranquilo digo mi partida de Resident Evil 8 por ejemplo dura mucho más que el promedio porque la manqué bastante en el modo hardcore me hicieron mierda muchas veces y sé que si estoy en un stream me tiene que estar hecho bien o sea hay veces que incluso cerré el juego porque me estresé y es como no amigo adiós entonces nada pero son experiencias mías como cuando jugué el Fire Emblemiste en directo el que no había jugado nunca hijos de puta las primeras partes me hicieron sufrir ese juego 20.000 veces más el chat que mis propios errores como Cyberpunk y The Stranding no son juegos que yo streamearía o los streamearía después de haberme los pasado y ya está me los paséis los quiero mostrar a ustedes y tal es como Rage y Tice Rage y Tice cuando los temí ya me lo había pasado también hicimos Word y demás Decoe no pero bueno ya Decoe no entendés la onda y que se yo Ah Sabes como Rage y Tice con Arcos Extra Sí Hola recién llego ¿Soldrás Survive? Aparentemente sí Septiembre Aparentemente Spameado No te imagino entrar a soltar eso sí lo streamearía porque también la gracia radica en que te hagan mierda y tal Por cierto tengo buenas noticias no puedo poner otro monitor acá tengo espacio pero no tengo espacio es decir ¿Cómo? Claro La otra parte que tengo del escritorio nuevo que lo amo lo sigo amando es una tapa que se levanta entonces es un poco estúpido poner algo ahí arriba que vaya a estar siempre porque es una tapa que se levanta no me arrepiento ¿Y uno colgado en la pared? No, no voy a colgar en la pared o sea tengo que poner una o sea no lo vería bien igual colgado en la pared pero está bien no pasa nada ¿Qué iba a decir? Uja la tapa que se levanta tiene tiene un no sé si si es a presión un coso a presión para levantarse o sea levantarse así como un coso de aire con un resorte no sé cómo se llama como un pistón Ah pero o sea que la destrabás y se levanta sola decís algo así sí o eso es que cuando está cerrado lo apretas para abajo y después se abre solo no, no o sea lo levantas y se empieza a levantar solo Ah, sí sí eso sí es cómodo eso es cómodo punto 6 no quiero jugar Pokémon con el multiplayer todavía no terminamos de jugar porque los Pokémon que faltaban pero pero qué sé yo de vuelta hay juegos que no o sea o sea si volvés cada una cosa que tomo un momento el consejo si volvés cada cosa de tu hobby trabajo te quedaste sin hobbies porque ya no son hobbies es como todo trabajo entonces nada por ejemplo a veces que veo una serie y leo un video mucho tiempo después porque porque para qué o sea si no todos colocados digo no puedo ver cada serie que miro y tomar notitas como en forma mental o jugar cada juego también estar ahí como sí podría obvio pero no es el punto llega un punto que dejas de disfrutar con toda esa mierda o sea por ejemplo con Persona 3 bueno lo estaba re disfrutando hice el directo ese donde literalmente la pasé como el ojete en ese directo y no toqué Persona 3 por medio año sí sí pasó y después de eso agarré cuando volví a jugar lo estaba que agarré todos los guiones y cosas que había escrito en Persona 3 los borré a la mierda y dije no este juego lo quiero disfrutar el canal de chupe boludo si no te volvís loco pero cuando esté en el Kingdom Hearts para cuando esté en Steam esté a un precio asequible o sea nunca no va a estar en Steam eso me rienta no no es que si ya se roba exclusividad con Epic mirá o sea Square ahora tiene un convenio de mierda con Epic por eso The World and Sweet usar en Epic y no en Steam si es una mierda voy a creer que eventualmente se derán o sea yo ya dije lo que voy a hacer va a ser comprar The World and Sweet nuevo en la Switch y después piratearlo en PC pero no pienso comprarlo por Epic ya terminaste R8 casi estaba a punto de terminarlo pero vine acá entonces nada estoy como que en el final 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 2 ahora este es el episodio 5 de You Eternity y no me aguanté y me leí el manga hasta acabar el capítulo como 20 y pico así que supongo que nada muy loco Minecraft no vas a jugar el nuevo Final of Freddy's ya le viste el trailer del nuevo si vi el trailer pero no me interesa la franquicia así que no pero el juego después en Steam como Final Fantasy si pero eso era antes del acuerdo que hicieron con Kingdom Hearts me parece que no les va a ir bien con eso y van a tener que volver arrastrándose ni siquiera o sea si sé que lo hacen porque les dan más porcentaje y les deben pagar una cantidad estúpida o sea hay literalmente Google con Stadia hay empresas que les pagó lo que les costó el desarrollo de un juego solamente para que lo dejan estar ahí que es estúpido pero bueno supongo que son cosas del estilo pero casi nadie la mayoría no usa Epic porque no nos gusta literalmente no nos gusta y es como no sé siento que le ponen un arma en la cabeza y decís comprá y es como no quiero amigo dice pero Steam tiene el monopolio claro pero Steam es la mierda que más beneficia a los usuarios pero no las empresas todo bien pero no es mi problema o sea yo soy un consumidor yo busco lo que mejor me beneficia a mí como consumidor no sé si Square consigue un porcentaje extra de ganancias o se le dieron maletines ahí para que bueno publique sus mierdas encima es re caro re caro Kingdom Hearts estaba como ciento y pico de dólares o algo así comprarlo encima Epic no localiza sus precios a la región no sé no tengo idea pero estaba re caro Kingdom Hearts estaba súper ultra caro compártelo yo sé que anda muy mal la plataforma encima me acuerdo cuando yo tenía el escapee y quería jugarlo con amigos y ellos no lo tenían pero bueno bajamos Epic que está gratis y bajamos ahí el escape y andaba tan mal ya descargar el juego era un dolor de huevos de lo mal hecho que está Epic cuja pensás streamear el mirá o sea si se puede jugar con la pokebola podría pero lo dudo así que no lo que sí ya les dije un día debe streamear Let's Go vamos a ver al menos una vez una vez consciente a Dromo con sus juegos no le gustan juegos raros yo no jugaría si Mariano Survive va a salir en PC Trash hiciste un directo entero jugando a los Sims 4 pero me la pasé bien y quería jugar a los Sims 4 ya por favor esa es la clase de juego que juego yo Dromo si orís el canal y pones Planeta Cakuja hay un directo de Minecraft si que más querés Planeta Cakuja en la en la versión 1.8 tienes teléfonos en tus juegos si tengo juegos en mi teléfono pero no que tengo en mi teléfono que juegos tienes en tu teléfono creo que no tengo casi nada el 10 capis de por si ya está muy no 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 pero yo no hablo del juego en sí yo hablo de que para descargarlo Epic ya era un dolor de huevos Cucja ¿tienes juegos en tu teléfono? Pokémon GO oh funcionada basura tengo tengo Digimon Rearise que no los jugo hace un montón Digital Monster Reboot que lo tenía para una review no sé si Discord cuenta como juego Netflix me encanta porque veo mis apps y me doy cuenta tengo apps que tengo tengo una app por una tarjeta de débito mía otra app por otra tarjeta de débito mía una app que tengo específica que es también por una especie de cuentas así digitales pero la tengo para pagar facturas porque da descuentos exclusivos que otras no dan tengo una app del gobierno o sea en plan para chequear cosas de impuestos y otras mierdas más y tengo mi app de Paypal y la app de Movistar para chequear mis cuentas me encanta porque es todo ahí como la mayoría de apps que tengo son para cosas prácticas en plan de pagar mierdas o gestionar porquerías tengo hasta una app que es el autentificador que lo tengo en el teléfono que te pone una clave que se utiliza cada rato para lo guiarme en una página en específico para pagar la gente con la que trabajo y otras mierdas más que es Airtim y es como y tengo lo más divertido que tengo tengo pedido ya obviamente imprescindible tengo Netflix y y nada más es como que soy una mierda mi aplicación de cuentapasos ¿no tenés que ir un chirrador en el teléfono? no y no perdimos ahora si se me corta ya es completamente tengo mercado libre no me puede faltar si se me corta la luz miro Netflix miro Netflix como digo para algo lo pago entonces como bueno y hola está carísimo ahora se duplicó viste si estaba tranquilo y decía bueno me quedé casi sin plata para para otras cosas para comprar recibir el 8 pero todavía me quedé un poquito para poder comprar cosas después Alzo miro mi cuenta ¿por qué no tengo más dinero? Netflix cobró su su cosa y es como Netflix porque claro está en débito automático de corazón son unos infelices boludo era tipo estaba pagando 400 ponele y llega un mail vamos a aumentar un un mínimo nuestro importe bueno ¿qué van a hacer? 500 me llega hoy 788 pesos de Netflix y el tipo mal eso es 95% más yo se lo tengo es que no yo no juego casi nada mi teléfono no es mi plataforma de predilita para jugar juegos entonces como o sea me gusta el concepto de un teléfono atentos porque es muy práctico literalmente le puedes poner un montón de mierda si tenés uno como medio ni siquiera tenés que tener uno caro uno gama media le puedes poner un montón de apps útiles y desgraciadamente casi todas las cosas de adultos hoy se gestionan con esta porquería me parece correcto me parece una locura síganme que haya cosas que solamente puedes hacer en teléfonos y en computadora no es como se supone que es la versión posta de hacer cosas en computadora es más práctico todo ahí pero te dicen no la app amigo es como ¿por qué? es como hay cosas bueno ¿qué hace? ¿se cuja? generalmente cuando entras a una aplicación en la computadora encima se carga la de teléfono y se estira hoy en día un montón de cosas es como hay cosas hay trámites de nuestro país que solamente se pueden hacer con aplicaciones de teléfono pero no computadoras y vos decís ¿por qué? porque te das cuenta que esta debería ser la opción B no la opción A como no es que la opción A y es como A y ahí te das cuenta que los teléfonos efectivamente son mini computadoras pero no lo asumen la gente no lo asume no lo quiere asumir es como no lo quieren asumir es como que son otra cosa no son mini computadoras me acuerdo ese viste la NASA tiene una exhibición dentro de su mini museo dentro de sus supercomputadoras que dice mirá todo esto es lo que se usó para calcular la llegada la opinión llega del hombre a la luna y esto creo que era poner en el 2015 ya decía el cartelito tipo el celular que vos tenés en tu bolsillo ya es el doble de potente que todo esto cuando se corta la luz hago lo siguiente tengo mi contingencia que es siempre lo que hago cuando se corta la luz ponen que estoy levantando cosas agarro mi teléfono si es que levanté justo acá mi cajón agarro mi teléfono para que no se acabe la batería le bajo todo el brillo le pongo todo al mínimo todo lo que se puede generalmente tengo cargado igual le pongo el punto de acceso para wifi para que otro dispositivo lo tenga agarro mi tablet que tengo acá siempre guardada y la tengo cargada al 100% siempre y apagada y nada me pongo a ver Netflix acá con wifi y listo o sea tengo como 12 horas fácil de Netflix entonces es como nada espero lo que quiero hacer es comprar una batería estas externas por las dudas nunca viene mal tener una y ya estar ultra mega hiper preparado o sea para mí los jueguitos en el celu te sirven si estás en la secundaria y tenés que matar tiempo o si estás en un consultorio y tenés que matar tiempo o estás viajando y tenés que matar tiempo y aún así en esos casos igual usas Pokémon GO así que pero pero nada o estás en el baño y tenés que matar tiempo pero y usas Pokémon GO pero es que a veces cuando voy al baño y yo llevo el teléfono y me pongo a leer cosas de redes sociales entonces como que nada o sea claro también o sea otra pregunta que tienen los vídeos PPCP sí creo que el modelo de PPCP de PPCP lo tenía si no estoy mal pero la tengo aparte de carpetas no lo tengo ahí o no recuerdo bien dónde estaba nada aparte otra cosa tiene los juegos de teléfono que te piden literalmente que sea 24-7 y te quieren matar y es como no quiero amigo lo siento no me va si hago eso juego un juego de PC ¿te cortan mucho los otros en tu zona? depende o sea no sabría decirte porque o sea pueden pasar meses sin que se corte y después tener literalmente una semana donde se corte porque sí la otra vez tuve la desgracia de que hubo una semana donde tuvieron que hacer arreglos a ver si tenían que hacer arreglos pero claro se hicieron de forma ineficientes y estuve como más de 12 horas sin luz y no fue bonito pero por general no se corta digo sabrían de lo cuento si no lo habrían determinado ¿no? como de hecho nunca pasó eso hasta ahora por suerte ¿por qué no quieres ver la continuación de Chronic LX? porque Chronic LX me decepcionó y está mal escrito y qué sé yo he perdido mucho el interés en las storylines de Guillermo en general va a ser difícil que lo recuperen porque están escritos así como para Lorton como no sé no me interesan y después de eso lo hicieron como que nada salió el plan de la meseta que tiene storylines pero es como vende humo te dice va a pasar algo y como no pasa nada ok y no creo que saquen más bipeds de ese estilo ahora o si lo sacan son en plan colección pero nada con lore porque Vital Brasel los reemplazó entonces es como bueno sobre todo depende de cada quien hay gente que usa un celular para todo y no toca la PC para nada empieza a tener una PC súper potente y hay gente al contrario que tiene un celular súper potente y tampoco lo usa para casi nada yo no encuentro simplemente atractivo la mayoría de cosas que hace celular siempre me parecen peores a lo que puede hacer con una PC en como casi todo excepto en practicidad cuando son cosas útiles ok porque si no hay aplicaciones de cuentas otras mierdas es mejor agarrar y verlo acá y tal lo chequeo rápido que estar agarrando la PC y demás y otras cosas o sea creo que su ventaja es en la practicidad que tienen claro que después la gente agarre y no use eso para nada es otro tema habla de Kodokugamon ¿por qué? es un Digimon Child de mierda y no nos aporta nada esperen aquí hago algo no digas mentiras sobre la arañita es bonito si está bien pero no hay nada de que hablar o sea existe exacto ya está es todo es como explica nuestra experiencia bien de Invincible ¿por qué tiene detractores? realmente no sé o sea Invincible para que no nos impuso una serie nueva que sacó Amazon que está es una adaptación de el cómic del mismo nombre está hecho por Robert Kidman que es el que hizo The Walking Dead y está trabajando en la serie y la serie es como que la versión definitiva del cómic y demás porque bueno o sea está haciendo los guiones también otras porquerías y nada la trama en sí va de el hijo del superhéroe más grande de la tierra que es Omniman y bueno a ver pasan cosas muy turbias en el capítulo 1 y claro el prota que también alquiere el poder se vuelve Invincible se llama así el tipo de hecho hay muchos memes con eso ha sido disfrutable pero disfrutable así es que cada capítulo tiene 8 capítulos y cada capítulo dura 40 minutos parece que fueran capítulos de 20 minutos se te pasan súper rápido y y ha sido que parable para mí a la primera vez que vi Formata Alchemist Hunter x Hunter son animes que me encantaron son de mis favoritos del género bueno de la demografía shonen concretamente shonen de peleas porque ese tipo de cosas que ves y no sentís que nada sobra o sea siempre va a lo más interesante que te puede mostrar y no para y no para y no para y sigue subiendo y sube y sube hasta el final y es genial es increíble así que nada pero bueno pasó en realidad más que de reactores parece que salieron los críticos de animación de las cloacas que estaban enterrados dijeron no no es la gran cosa a ver todo se ha dicho cosas como la premisa que tiene que es una deconstrucción del subgenero de superhéroes se han visto mucho en cómics y también se han visto mucho en mangas o sea no es algo nuevo pero para las series sí es nuevo porque no es algo muy común ni siquiera las películas de DC que yo las vi me vi varias del universo que tiene DC animado que es como que lo mejor que tiene llegan al nivel de visceralidad o crudeza que tiene la serie esta todo muy bien con DC pero no no que también salieron los fans de DC DC ya lo hizo antes porque son cobardes exacto como DC la película de Darkseid no fue para tanto exacto DC es siempre el quiero pero no puedo como por qué no puedes es que no sé es demasiado amigo bueno qué sé yo cosa tuya piensa mal que piensa será el meme de piensa mal piensa no sé si la vieron ahí trae el meme donde sale Omni-Man con el hijo todo machucado y le dice piensa piensa no me dice pero está ok nada más con el tiempo se olvidarán no dudas porque es una serie que la puedes recomendar y de vuelta no sé si ¿cómo te explico esto? ¿sabes lo difícil que es ver una serie? que literalmente no se sienta que hay grasa que hay cosas que están ahí hechas para hacer que capítulos duren de más es muy complicado demasiado me dice una serie que yo puedo recomendar y le puedo decir a la gente con certeza hey, mirala porque de verdad va lo más interesante que te puede mostrar siempre menos la primera temporada la mayoría de series hoy en día y de porquerías están hechas de una manera para poder extenderla o para dar pie a hacer más temporadas y más temporadas y más temporadas porque sí de forma inorgánica y tiene todo esto de que por él empieza bien y te gusta pero después se extiende de forma innecesaria y pasa con absolutamente casi todo pero bueno The Voice es mejor no porque The Voice está limitado por el medio prefiero Invincible por The Voice solo bastante The Voice es divertido sí tiene sus momentos sí prefiero Invincible sí The Voice Invincible por cierto tratan más o menos la misma idea solamente que The Voice lo lleva a un pleno más general Invincible lo lleva a un punto concreto que por ahí se extiende pero no yo vi Clone Wars Romus hablemos de Vince y Bolsa o sea literalmente tampoco sé la actitud ve con esa preponderancia de decir no es la gran cosa a veces las cosas que son populares y que mucha gente ve bueno son populares y mucha gente las ve porque efectivamente son buenas y ya está digo qué sé yo si vamos con esas es como si saliera Fumatal Alchemist hoy en día hoy en día sale un anime Fumatal Alchemist ahora mismo y es tendencia y todo el mundo dice que es genial que es increíble que es lo máximo bueno es muy probable que si llegan con la misma actitud la gente lo olvidará es como bueno puede que no o sea con esa actitud y con descendencia la gente puede olvidar lo que sea hay que discernir cuando algo es un boom que cuando algo realmente está bien estructurado porque es pedante y es hablar como tratando de predecir el futuro lo cual es estúpido es un poco como piensa por un segundo en cualquier serie más o menos serie o sea serie animada que cancelaron te olvidaste de ella mucha gente no has visto no ¿alguna vez viste Generador Rex? si man que era buena esa cosa por ejemplo hay casos donde puedes verlo por ejemplo One Punch Man es justamente una serie que la gente ha olvidado con el paso del tiempo pero claro la gente la ha olvidado con el paso del tiempo porque dejando de lado el boom o sea el asunto de la espectacularidad que es entretenida de ver no había nada ahí o sea no había un punto ahí para arraigarte no siguió sacando contenido y aparte no siguió sacando cosas y cuando la sacó ya no era el mismo estudio y la misma gente que la hizo y bueno se fue todo al carajo entonces claro ahí es cuando las cosas se olvidan cuando dejan de ser relevantes en su momento o no son o no son lo suficientemente memorables a largo plazo como para que la gente las recuerde la escena del meme de piensa Mark piensa dejando de lado el meme está recontra recontra bien hecha o sea a ver voy a dar spoilers voy a levantar la mano si no quieren spoilerse se les explico la escena ahora porque es buenísima me encantó es muy buena voy a levantar la mano ok 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 estoy levantando la mano te dejamos en spoiler cuando baje la mano dejé mostrar el spoiler ok cuestión Omniman bueno para que no sepan los que sepan viene de un planeta ok el punto es que la raza de Omniman vive miles y miles de años y claro para él justamente la humanidad los seres humanos en general no son absolutamente nada porque no son nada en cuestión de tiempo para él son basura y claro antes está haciendo mierda a Mark que es su hijo porque Mark está en contra de él y literalmente lo va a matar a golpes y y en un momento cuando está por terminar con él tiene un flashback de cuando estaba en un partido de béisbol y la madre de Mark le explica lo que es el valor humano lo que es para los humanos la vida y por qué los niños son especiales y demás y todo eso y claro Omniman puede empatizar y entiende el valor de la vida humana y se pone feliz se pone generalmente feliz en ese flashback y demás por su hijo lo disfruta se pone alegre y tal entonces deja de golpear a Mark y es cuando le dice lo de que piense y le dice ¿qué tendrás luego de 500 años? ok porque no entendés que todos los que conoce y quiso van a estar muertos y Mark le responde a ti papá te tendré a ti y está recontra bien hecho también el meme este de Cielos viejos destruistas es sujeto sin tocarlo 100% canon es como es como es como Omniman literalmente agarra y se quiebra es la primera vez es la única vez en toda la serie que muestra una emoción así de debilidad y no puede no puede se va a poner a llorar ahí entonces se agarra y se va volando te muestran como lloras en las lágrimas en el espacio y demás y se va y se va y es como está súper bien hecho tiene toda la fuerza sabiendo lo que implica es como que está de contra bien hecho entonces entonces nada es más después cuando te explican que los Viltrumitas que es la raza de Omniman jamás dejan una misión jamás abandonan nunca se rinden es muy raro que eso ocurra te da todavía más peso a lo que pasó y es como nada pero pero bueno y tal ahora sí terminé mis spoilers sigo levantando mi mano sigamos con spoilers Omniman mató a la Liga a la justicia fake y tiene simpatía por él sí porque es su hijo y te muestra por qué porque claro después claro es que yo no entiendo los críticos tienen una cosa especial a veces les gusta ignorar selectivamente cosas que no aportan a sus argumentos diciendo claro porque Omniman de la nada siente empatía por él no literalmente nos está acabando a golpes y en ese momento recuerda bueno justamente un momento feliz que tuvo con su hijo y por eso se detiene y por eso se detiene es como te lo acaban de mostrar es que yo más no puedo hacer no puedo hacer más por vos amigo no la Liga de la Justicia la Liga de la Justicia Trucha estaba dura porque le dieron pelear pero bueno pero bueno ¿Entonces Omniman es como Vegeta? no la gracia es que es como una subversión del concepto de Superman sin irse a los Zack Snyder si es literalmente de Superman pero si fuera literalmente un conquistador planetario es el plot si sin irse a los Zack Snyder de nuevo tiene una parte súper traumática no sé si viste la serie donde agarra a Mark y para demostrar lo poco que importa a la vida humana viste que Mark es súper fuerte súper resistente hey gracias por los dos no, no vi la serie la tengo por contexto tengo que piratearla para verla y me da paja hacerlo antes de que termine de verdad bueno ahí está oh entiendo que te iba a decir vemos hay una parte donde literalmente Omniman agarra a Mark estar en un subterráneo y viene básicamente el tren lo pone enfrente del tren que va a toda velocidad y claro porque como tiene súper resistencia y demás se impacta y los cuerpos a toda velocidad empiezan a impactar con Mark y explotar enfrente suyo todas las vidas humanas y claro Mark termina como que traumado trastornado a morir es como y hace eso para que el tipo entienda que la vida humana como que no vale un carajo y es como uff 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 amigo la cena estuvo encima es re triste porque Mark intenta hacer cosas y no puede como que intenta intenta luchar pero pero literalmente lo cagan a trompadas pero mal oh man en el caso edgy y es como quizás o sea perdón la idea era esa como ustedes se olvidan que hacer cosas shockeantes o hacer cosas edgy o hacer cosas de ese estilo también son estrategias o cosas válidas que alguien puede hacer en una obra porque parece que le dan connotaciones negativas a todo es como cuando alguien ve un anime y a veces dice es muy animu y le dice con forma negativa y creo que a veces nos olvidamos del punto de que estamos viendo un anime entonces que haya cosas muy animu en plan de ches gags o cosas muy animu tiene sentido porque estás viendo un puto anime es como llámame loco ¿qué vas a decir Ramos? es muy bien es anime justamente es como si esperaras que de repente un anime hiciera cosas de la animación de este lado del planeta no si lo hace está haciendo una como subversión a su propio género o una comparación al nuestro pero no es que está haciendo lo mismo porque no lo va a hacer es literalmente enseñar a la mar que él no es humano ¿correcto? o sea chicos supérenlo o bueno sean consecuentes esta es una lección mía sean consecuentes y se los digo porque yo también lo he aprendido a las malas sean consecuentes con las palabras que utilizan y cómo las utilizan y cuándo las utilizan sobre qué cosas porque a veces son literalmente decir cosas por decir y eso no está bien la gente que hace eso no está chida gente fea gente mala y pasa bastante piensen un poquito antes de apurar porque hace bien bueno creo que ya hay alguna pregunta acá sobre la serie para terminar con la mano levantada porque se me está cazando el brazo levanta el otro no mantengo firme mantengo firme no mira mira dibujo una manito y toda mal hecha y la pegas a un palito y levantas el palito y le pongo la mano claro le pongo la mano el spoiler si te vas a ver como el drag de spoilers no hasta un cartelito puedo hacer cosas con mi mano ahora no drag spoiler live action dios mío pueden ver la movilidad de mis tetos la verdad los controlo bastante bien es bueno saber que tengo control sobre mi sistema nervioso ¿estás intentando hacer un chiste sexual o? no o puede que sí no lo sé no puedo decirte loco que el chat me diga lo que entendió en cualquier caso si pensaste que eso era algo del estilo estabas muy mal si no no venía funcionando te diré eso pero bueno mueve solo el meñique puedo ok ok pero no me incluyan a mi mira puedo mover el meñique nada más bien solo el meñique por algún motivo mis dedos van a ser más lascivos y son solamente dedos pero bueno me da miedo como estás moviéndose meñique yo no lo estoy viendo estoy viendo el chat se ve mal pero bueno me ganasco tengo movilidad en mis dedos ¿por qué te reís? ¿qué te pasa? ¿qué pensaste? ¿qué pensaste? ¿qué pensaste? responde no me mientas como exhalo e inhalo aquí solo saben a quién le pasaba cuidado tenemos que piensa en cosas sucias con dedos cuidado cuidado no quiero hacer nada bueno vos empezaste tenés que hacerte cargo de lo que decís oh Dios mío ¿qué hiciste? nada agarró le pregunté si estaba haciendo un chiste sexual porque por el punto donde iba no iba a ningún lado no no estaba moviendo mis manos mis dedos porque se me estaban cansando la mano por estar atando la mano por los spoilers y lo primero y lo primero lo primero que Dromos piensa es es esto una referencia a algo sexual y es como no Dromos no es una referencia a algo sexual dijiste que sí no dijiste no en caso de que lo fuera no podría saberlo cuál es cierto pero nunca confirme nada ajá ajá silencio dije no mentira dijiste sí ven acá Beverly ahora me ponía a decir así es Dromos hablando así como como flash reverso es como nada o el meme de flash reverso es súper enfermo detesto haber entendido de eso oh meme de flash reverso se fueron a carajo el meme de flash reverso así es Barry siempre fui yo fui yo Barry es un monstruo o un contorsionista por cierto para tener la true experience QR6 en Evil 8 con el joystick y el position 4 algunos dirán que es una locura teniendo un mouse pero ambos sabemos que fue diseñado para jugarlo con esto pese a que no tiene sentido ha dolido ha dolido de forma increíble fui yo Barry oh Dromos te riste con eso dios mío dios mío no me reí de algo que yo dios mío Dromos dios mío Dromos dios mío estoy decepcionado si te dan acostumbrado yo no sé por la amistad que lo pueden todo que lo de Mark no pueda no puede siento su impotencia vamos que la escena es impotente lo voy a decir la puta madre Dromos ¿estás bien? no se entendió nada ¿ves Dromos? es muy inocente la gente sabe lo que está pasando acá ¿qué está pasando? cada vez no me decepcionas más Dromos ¿qué pasa? oh vamos vamos lo voy a decir como es cada vez que tu chat escucha una voz distinta a la tuya empiezan a chipearlo contigo eso es lo que pasa y bueno y bueno los Draships se extienden a todo el universo si no entonces los comparé a la gente que chipea a Markiplier con Jacksepticeye y no lo aceptaron dirá que entiendo las referencias pero no estoy metido en esa onda vamos yo lamento yo ni siquiera en YouTube en general oh dios mío dios mío qué vergüenza sé quién es Jacksepticeye porque en PewDiePie le hace bullying a cada rato no sé el contexto Markiplier es el otro amigo de PewDiePie no sé por qué él hace bullying no tengo ese contexto pero bueno le hace bullying si bueno Markiplier es el otro amigo y antes chipeaban a Markiplier con Jacksepticeye pero bueno fue como ¿ven? ¿ves Raz? me decías no no van a ver 600 personas y acá están 600 personas escuchando conversaciones banales ¿qué hacen acá gente? ¿no ven qué estilo es? adiós mío ¿qué se siente Dromus? saber que 600 personas ¿qué se siente Dromus? saber que 600 personas saben tu verdad ¿cuál es mi verdad Drash? ¿cuál es mi verdad? tenés pensamientos muy turbulentos Dromus no podés manejar la verdad exacto un segundo voy a sentarme en el suelo a pensar lo que dijeron exacto Drash ¿crees que hayan opciones de romance en Dishmo Survive? puede que sí o sea si van a poner cosas como matar gente no veo por qué no ellos son adolescentes en una isla y tal yo lo veo pero sí ¿susurás en directo? no lo estoy grabando porque sí bueno en realidad a veces grabo cosas y no les resubo en este momento voy a decir que sí si entra un escuadrón SWAT ahora y me arresta bueno de hecho lo subiría porque sería muy divertido y gracioso probablemente clipearía la parte del escuadrón SWAT si es que no lo sonaba metería en eso en una compilación de fails de youtubers sería grandioso Muro anda por ahí Muro lleva dos semanas sin dejar de jugar Sunburst digo Moonlight una semana ¿cómo juega una semana? déjenlo ya regresará a quejarse ¿estás jugando desde el determinado? sí no es que viene y me hace preguntas viste y es como no sé Muro no llegue tan lejos en el juego no sé si lejos clásico cuja cuando llegas al postgame ¿qué es esto? no sé Muro no gané el juego el otro día cuja el Digimon capea 999 o en realidad puede seguir subiendo estadísticas no sé Muro terminé el juego no tengo un Digimon tan mal Muro el otro día ¿no tenés una guía bien ricolina que me diga lo que no Muro Muro después me dijo un comentario sacable de contexto ¿viste? Dromus mirá te voy a mandar un mensaje por los D's y quiero que me digas ¿qué haces si alguien te dice eso de repente? no, no no lo veo cuja en los D's voy a poner en el chat ese fue Muro ¿cierto? gente como reacciona si un amigo viene y le dice esto no, mira yo digo estoy listo que lo leas cambiemos huevos cuja es buenísimo eso merece ser escuchado ya lo leí es un mensaje muy importante que nos envía Muro desde el más allá ahora será lo que él viniera y dijera ¿qué están diciendo putos de mí? no me prefiero que era mentira que no me entere que no me entere y se va no, no tendría que estar escuchando directo no está acá lo siento creo que está comiendo no, no está comiendo hasta ahora Muro si me escuchas no pero bueno Muro estamos mal lo dije mal no muestra Dante no había preguntado antes cómo va el proyecto enfermo por cierto y cómo va el proyecto enfermo bueno vamos bien plan creo creo que lo vamos a lograr o sea terminarlo este mes espero que lo logremos porque va a correr sangre entonces nada creo que creo que vamos a conseguir y yo me voy a sentir feliz y ¿Dormos va a estar feliz? sí yo voy a estar feliz porque voy a poder hablar de ello en voz alta claro claro pero nada al final terminaste la historia de Persona 5 Royale o al final lo dejaste yo nunca jugué Persona 5 Royale ni siquiera puedo jugar el juego no tengo forma de jugarlo yo tenía el peor ataque y casi descargo de nuevo ojalá tenés lag nunca le decí tú así pero se te corta casi todo lo que decís no tenés lag hijo de puta preguntaron qué fue de Minecraft qué les respondo 500 patrocinadores ni un esclavo ni un esclavo más esclavizaríamos a los necesarios para salvar esta compañía yo toqué y está trabajando en la portada de Tri de la primera parte de Tri entonces nada tenemos arreglando Tri este mes nada cosas divertidas que bueno eso aquí sacaron algo en concreto de Survive aparentemente va a salir en septiembre y me lo puedo creer así que nada ojalá salga a principios de septiembre cuando todavía hace un poco de frío y no bueno a finales ya está primavera y fuerte ahora no ni el segundo de Tri arreglado no tomo en cuenta que suena plan es su propia mierda no es necesario exacto nada más Kizuna sale mejor sin Gorastri sí o sea literalmente Kizuna está mejor sin Gorastri arreglando Tri divertido todo bien en casa a ver dejando de lado que está feo porque no era algo que estuviera planeado y demás la parte divertida es la parte de arreglarlo aunque está un poco bastante complicado también pero bueno una vez que pasas las peores partes no no está tan mal los 500 patrocinadores cantarán no los 500 patrocinadores no escuchan cuando un directo jugando a mongas 600 patrocinadores no Kuzjesus Kuzjesus lo juega él solo yo dije un directo a un indeterminado después de arreglar Tri obtuvo pero bueno obtuvo el qué no sé el qué yo obtuvo qué iba a decir las las primeras seis sobas o sea mi versión son solamente tres sobas que son desaparición idealización y confrontación que por cierto cuando llegaron a la mitad de Tri dejaron de llamarse bueno de terminar con Sion porque vino el otro tipo que no entendía un carajo de nada y les puso nombres cualquiera otro detalle ahí que no te diste cuenta pero eh ahí está entonces ¿cuándo jugamos a monjas? nunca no le preguntó a Kuja nunca igual lo de Sion no tiene sentido porque eso es el nombre localizado Kuja los japoneses eran Saikai Ketsui Kokuhaku Sojitsu Kyosei y Bokura no Mirai ya te dije a la partida de las terceras digo de la cuarta banana manutención papeleras saquenme de este país de mierda y sí correcto la cuarta tampoco termina en Sion y fue para la quinta que entró el productor nuevo no a la mitad a la mitad ya no él dijo que a la mitad ya estaban con Kizuna él tomó la producción a partir de la no 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 sí sí pero lo que digo es que a la mitad tuvieron que ya cambiar todo de la trama y del plot porque bueno soy de todo al carajo claro pero soy estando el mismo chabón en ese momento no sé yo no confío en los nombres es raro que las primeras tres tengan un nombre ahí que entona después cualquier cosa te lo dije en japonés tampoco entona Kuzha en japonés significa lo que acabo de decir pero vos te pensás que el flaco de japon le pone el nombre a la u sí localicen sí estoy seguro que sí Kuzha porque significan eso las palabras localizarás al español y pierde sentido también quizás es un juego de palabras japonés que no entendemos Drash ¿qué opinas de Adentro 2020? salga otra vez un momento no dejen de romper las bolas con Adentro 2020 pero ahora va a ser malo un momento chicos cálmense en el momento en el momento en el momento así solo se puede hacer una cosa entonces también sonará Butterfly no Papu P sonará Redfly sí Papu P ¿sonará Apple y Fly no y Redfly ya dije que sí Romu ah ok no te puse atención así que no lo escuché y bueno no hagas preguntas si no vas a pasar atención a la respuesta ¿para qué preguntás entonces? no sé preguntaré a tu chat ¿cómo que no sabés por qué preguntás? Dios mío Romu ¿qué pasó con DMO? nada borré mi personaje y no voy a jugar nunca más ya está como un cartucho exacto como un cartucho el rayo opresor siempre duras declaraciones mías pero yo primo yo yo no soy sexista oprimo a todos por igual indistintamente confirmo exacto o sea están todos bajo mi yugo de poder ¿cómo se hacen la de Batman el valiente? el martillo de la justicia es unisex man man tenemos que jugar Gartic Phone ¿no has jugado alguna vez? no man es súper entretenido es como jugar el teléfono pero con dibujitos ¿el qué? ¿nunca jugaste al teléfono con tus amiguitos en la escuela? no bueno supongo que es un poco un juego de niñas básicamente dices una palabra al oído de otra persona no y luego esa persona dice la misma palabra o como lo escuchó ah el teléfono es compuesto sí hay teléfono ¿qué? es como eso pero con dibujitos una palabra entonces claro alguien te dice una oración una frase lo que sea y la otra persona tiene que dibujarlo y luego la siguiente persona recibe ese dibujo pero no el contexto y tiene que escribir lo que ve en el dibujo claro y continúa si hay juegos super entretenidos lo he jugado con amigos claro claro eres muy aburrido claro no tenemos diferentes conceptos de lo que es entretenido y lo que no y desgraciadamente solo en algunos coincidimos son cosas que pueden ocurrir pero bueno sé que debería debería es cierto debería no ser tan basura y alguna vez darte el gusto diciéndote que sí a algo porque la gente se supone que en las amistades la gente hace concesiones algunas veces dice bueno qué sé yo está bien pero pero es que no me convences no me das no me das un chance de decirte que sí lo siento yo lo intento te lo juro Dios mío ni siquiera hay que jugarlo en directo solo un día yo lo intento te juro trato de trabajar con lo que tengo pero es difícil a veces es complicado el chat me dijo que te fue nada voy a proceder a hacerlo tenés pruebas recordaba directo viste no tengo que tener pruebas solo tengo que ir a twitter específicamente y decir trash malo con qué privilegio vas a afonar los dromos trash malo en la secundaria estaba con mis amigos de la infancia y después estaba el resto del grupo que bueno digamos que no nos llevamos bien y bueno ahí la onda de hobbies nuestros no estaba tan popularizada o me tocó de hecho un curso que era lo más casual normie de mierda que podría haber cuyos únicos hobbies eran bueno salir los fines de semana y tomar bastante y salir los fines de semana y tomar bastante y como entenderán mi situación económica y tampoco mi onda impedían que bueno yo pudiera salir los fines de semana y tomar bastante tampoco es que me fuera no me gustara eso de salir los fines de semana y tomar bastante quizás la parte de tomar no me parecía atractiva entonces claro estaba el tiempo que me hacía bullying en ese grupo que después nos hizo bullying porque casi nos golpeamos bueno una cuestión ahí potente y ellos jugaban a las cartitas y tenían sus charlas casuals normies y tal y bueno era una situación complicada la verdad y tu salud si así que bueno funado Dasha ahora es un adulto aburrido lo siento te acuerdo pero soy un adulto súper estúpido si o sea hago muchas cosas con adulto promedio no haría así que nada ahora dicen ahora como se acaban de hacer un cambio como bueno estaba hablando con una amiga y estábamos haciendo una retrospectiva de cuando íbamos a la universidad y ahora y digo claro ahora siento que soy más boludo pero estoy más amargado es una cosa increíble como dice bueno lo dije así en broma o sea con mi tono siempre irónico pero sí hice una retrospectiva de claro de hace cuatro años a prox y es como claro o sea pienso el millón de antes y es como man qué pedazo de pelotudo que era ese tipo ¿no? o sea un tarado mental y claro es como soy más cínico como 200% extra buenísima y nada me pidieron dinero sí el juego es bueno que haciéndolo como minecraft ¿ves? ya no me lo vendiste ¿verdad? Amadakachimón 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 ok ¿qué ha pedido un Digimon meme? que salió en una puta revista y solamente hay una imagen de él ¡Nada! ¡Era un puto Digimon meme! es que no es un Digimon de concurso exacto Digimon de concurso meme chicos chicos en el momento en que ustedes creen que es relevante hablar de un Digimon de concurso que es meme ¿te das cuenta de lo poco relevante que es la serie? ¿que el Digimon es rojo? sí ¡guau! es rojo ¡genérico! es increíble ¡guau! ok terminamos siguiente tema listo ya está Adventor 2020 hace lo peor que puede hacer en uno como consumidor no te produce enojo no te produce tampoco alegría no te produce nada solamente indiferencia es cuando te deja importar algo al 200% es mi caso salvo cuando lo veo es un lastre pero hasta ahí al menos no es dorado increíble ¿para cuándo hay es verdad? yo no veía amarillo yo imaginé que era amarillo no es el que guau pero sería como un agumotrucho si fuera amarillo creo que esa era la idea no lo único que tiene divertido es que escupe miniatama de cachimón de lobo que Wimón hace lo mismo y no nos interesa así que no es cierto lo peor es que el perfil trata de que te sientas mal pero no le sale o Big Mamemon que te tira Mamemon explosivos pero eso no intenta que te sientas bien ahí sabés que están suicidando en cambio el de que Wimones van se autodestruyen una explosión contra el oponente como no se mueren está todo bien entonces que bonito imagínate cuando estás una persona muy fanática de Digimon y te dice mi Digimon favorito es Kiwimon no como es capaz de esa conversación no man te dices cool adiós es como el nemeso que le da la mano y después va a lavar Dios mío ¿qué pasa con el Digimon Seine del otro día? nada tenés el Digimon Seine del otro día está resubido en el canal secundario de hecho recorté directamente solamente en esa parte porque fue la que les interesa a todos entonces dije solamente eso y listo y quedó ahí aparentemente la recepción fue positiva y con unos mil dólares imaginarios un poco de ingenio tiempo y gente disponible un atacazo artístico no entendía nada el pibes pero bueno entiendo y este engrudo especial de Art Attack ¿no? dos partes pegamento una parte agua ¿verdad? claro aprender un intérprete japonés español y contactos con Mandadito ¿eh? está hecho me acuerdo me acuerdo de las cosas de Art Attack ¿qué estás para ese programa? bueno no tengo otra historia Seinen Dios mío bueno mentira si tengo otra historia Seinen pero no voy a contar nada ¿tienes la edad de un Seinen? no te abrazaban eres over y si vamos a seguir jugando en otros directos mi nuevo objetivo es encontrar distintas maneras de decirle viejo a Drash ¿por qué? ¿te vas a sentir más joven? ¿y creer que no vas a llegar a lo inevitable? lo siento no al mismo tiempo que tú así que estoy bien somos de la misma puta generación ya te lo expliqué sí pero te lo hiciste antes no me importa vamos a morirnos todos igual donde impacte el misil chino ya se impactó por lo que viva para España el cohete ya cayó ok fue el 8 ¿dónde cayó? en una parte del océano bueno se esperaba igual sí era lo más probable por la cantidad de océano que hay en el mundo ya sabés hay más agua que tierra pero sí bueno no todos pensaban igual hubiera estado que se hubiera caído no sé en el centro argentino por ahí te hubiera gustado hubiera sido gracioso imagínate si de repente la corrupción del país acababa por un cohete chino boludo hubo memes de eso literalmente hubo memes te imaginas que se caigan en el congreso justo cuando están todos los políticos corruptos es como en la quinta de olivos boludo ojalá todos pensamos que le iban a hacer la gran misman no pensamos que iba a pagar hasta que el cohete chino cayó y explotó estaba este en el próximo determinado y caía el cohete chino directo toda la mierda se despertaba bracho el otro día cuja terminó el indeterminado que no está cuja ¿verdad? caía en la cuadra no misil impacta en palermo mamita mamita ¿dónde es? ¿qué carajo? subió el cohete chino te cuento mi historia de inmediato de inmediato sube el peso argentino era como un título que pondría a dracho caía en la casa de dracho como si fuera a traer una demo claro porque pondría eso cayó un cohete chino cayó un cohete chino en mi casa te cuento mi increíble historia y claro estábamos acá imaginen esto sería increíble ya no hay pared acá habría todo un agujero y se puede ver como en la casa del cielo también hay un agujero y ves la gente pasar por atrás y tal es como bueno afortunadamente solamente llegó a explotar la parte de mi pared de atrás y la casa del cielo no tuvo tanta suerte pero estamos bien corría a la cortina y tenía una butaca de cohete atravesando la ventana ¿viste? sería gracioso bueno tranquilo la fin dice que nos van a pagar creo y si no bueno es mi recuerdo ¿verdad? si esto no tiene radiación porque vino del espacio es mi recuerdo dije oh no 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 yo no regalaría 20-20 lo siento pero todavía no terminó como para que podamos emitir no se puede arreglar por arcos tranquilo puedes ir subdividiendo pero cuja si quieres puedes arriesgarla tú no ni pedo vas ahí agarrando y mierda estoy diciendo que tenés terminado para emitir un juicio final si quieres puedes arriesgarla tú cuja por favor es una mierda si sigue si sigue este ritmo ¿sabes lo que sería arreglar 62 capítulos enteros? creo que va a tener más si quieres puedes arriesgarla tú preferiría reprogramar World 1 y ya le dejé muy bien claro a la gente mi nariz mi nariz bueno vamos a terminar el directo porque yo quiero porque yo quiero hacer dos cosas primero un café no puedes terminar el directo aún no termino de ordenar aquí todavía no importa no soy tu entretenimiento 40 horas y directo estoy haciendo una hora más no pueden intentarlo si quieren por ahí lo logran no quiero hacer dos cosas quiero hacer un café y quiero terminar recién el 8 que estaba muy muy cerca ya y nada aparte como a las 12 para las 12 de la noche ya no puedo comer nada sacaba mi tiempo para comer y tomar cafés así que nada yo quiero jugar Minecraft Dungeons pero tengo que hacer tarea de dibujo no puedes jugar Minecraft en Netflix ahora me puse a hacer esto de no es Dungeons no no Story Mode me puse a hacer el ayuno este intermitente de 16 horas de ayuno y 8 horas de comida 8 horas de las que puedes comer y el primer día estuvo duro muy difícil me dolió la cabeza pero el segundo día mi cerebro dijo ya me acostumbré y dijo gracias amigo sabías que te dolió la cabeza porque claro después de una cantidad de tiempo tu cuerpo empieza a usar la grasa para subsistir y claro como que tiene que descomponer la grasa para que unas cosas lleguen a tu cabeza para que funcione bien y claro le cuesta más penetrar y bueno nada como que se desorienta un poco y dice no puedo después agarre y dice no ya está amigo de qué estamos hablando de lo que pasa cuando haces ayuno intermitente durante 6 horas y tal aparte de cierta cantidad de horas gente tu cuerpo y digan porque esto es un tiempo que forza a tu cuerpo a que quemegrasa solamente por existir porque tu cuerpo normalmente no quema grasa cuando quema calorías lo que hace es quemar bueno azúcar entre otras porquerías bueno cosas que te dan carbohidratos pero si te casas en ayuna después de cierto tiempo te lo quemas todas tus reservas y tu cuerpo agarre y dice listo hora de quema grasa y tal tiene varias contras como que tu cuerpo agarre y después de eso empieza a producir una cantidad de células mayores receptivas de grasa para que cuando comas alimentos obtengas mucha más grasa o puedas retenerla más entonces tenés que tener cuidado porque es un arma de doble filo no es un arma de doble filo porque si las horas que podés comer comes con un pelotudo de forma mental vas a tener un efecto rebote y vas a literalmente todo lo que llegaste a perder o lo que sea lo vas a recuperar mucho más rápido y tal entonces como que nada o sea la idea es que cuando podés comer comas bien comas basura porque tu cuerpo es más receptivo a la basura ahora pero nada eran ¿cómo sé todas estas cosas? me salieron un montón de videos de fitness porque Google básicamente escuché todas mis conversaciones y cuando empezaba a hablar de ejercicio y otras miradas más me dijo ¿quieres ver esto? y la verdad es bastante curioso porque tu cuerpo bueno nuestro cuerpo humano es básicamente como una puta máquina entonces nada es divertido o sea todo 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 es cuantificable todo es cuantificable la cantidad de gastos de energía que usas todo lo que tu cuerpo pueda hacer lo que hace en el día además se puede calcular es divertido porque al final del día lo que vos comes y lo que haces es como bueno como si fuera un juego de gestión enfermizo pero está chido o sea creo que el punto de creo es cuando ves a la comida más como qué valor nutricional te aporta o qué tan buena para vos es a nivel de gestión y cuando dejas de verla como bueno oh comida y ya está pero es difícil y uno siempre recae que la comida es demasiado deliciosa y la comida es deliciosa con sura venga esa pizza de Roquefort no no quiero con la pizza Roquefort pero esa pizza de Roquefort lo que yo actualmente es mentalizarme que todas esas cosas me hacen muy mal y termino para la mierda y cuando como una pizza de Roquefort o como una pizza por ejemplo pienso uff después tengo la piel toda grasosa estoy del asco siempre empiezo a que me sale que no se la cara es como no está bien mi pelo se ve horrible etcétera eso es como que nada digo desgraciadamente dejando de lado el placer de comer comida que es rica son todas puras desventajas tanto para mi visualmente como para mi mi organismo general es como es una mierda pero es cierto que es verdad ojalá pudieras comer comida basura y que no tenga ningún efecto contraproducente pero siempre tiene un efecto contraproducente como duele pero esa es la realidad eres culo es verdad lo del pelo como es normal sí pero no está divertido todos son stats todo correcto pero Roquefort a ver puedo comer Roquefort solo bueno no solo pero un plado en algo no es que no pueda comer Roquefort o sea comer Roquefort es como brindía las estadísticas claro igual Roquefort es caro ahora empieza con el aná no me importa nada asco yo soy de internet de la lactosa no no podes comer helado es horrible bueno así podes comer te interesan las consecuencias no podes comer queso man que horrible vida yo tuve un hijo que fue de internet de la lactosa no se que decirle es como no puede comer Roquefort sería muy triste para él bueno de vuelta podes comer después lo que pasa con tu cuerpo es otro tema me da paja la verdad y cuando estás en un déficit calórico no importa mucho así tenés kilos de más o sea lo ideal es que comas o sea siempre como has estado en el día ¿no? porque weas pero pero nada nos aprendió mucho cuando vi que el récord de una persona en ayuna fue como que un año y pico tomando agua porque era una persona súper mega hiperobesa y tomaba agua y le daban suplementos vitamínicos y literalmente estuvo en ayuna un año y algo y no murió pero un suplemento vitamínico en ese ayuno boludo es increíble no le daban como que unas vitaminas por agua por ejemplo ni viene el asunto porque estuvo en ayuna todo el tiempo no comía nada ningún solio ni nada no me tomaba agua claro pero o sea vos comes para ingerir esos nutrientes vitamina si te los diluís en agua y los ingerís por agua es lo mismo pero bueno no lo jura la verdad papo te para para dejá eso romús dejálo no no a la ver un año si sigue vivo si y también tu cuerpo es lo que hace o sea cuando no tiene más reservas de por qué empieza a agarrar y quemar otras cosas lo malo que tiene hacer ayuna es que si haces ayuna no nadie nadie está tan enfermo no aparte te daría mucho hambre si tu cuerpo está en ayuna a partir por 72 horas a partir de ese punto empieza a agarrar y destruir el tejido muscular para sacar fuerza de ahí entonces perdés masa muscular porque estás sacando esa mierda para que tu cuerpo siga funcionando que por cierto lo hace empieza a tener grasa todavía cosa que no tiene sentido porque te está quitando tu capacidad de movilidad para buscar alimentos pese a tener grasa todavía es como ¿por qué? ni puta idea pero funciona así se ha adaptado de esa forma monkey brain sí después de la parte donde cuando tu metabolismo detecta que tenés un déficit calórico empieza a agarrar literalmente se ralentiza para que pierdas más difícil calorías porque está diseñado para que bueno si no tenés alimentos al alcance subsistas y no te mueras pero sí o sea se supone que el cuerpo humano óptimo para nosotros no es alguien así super flint con los abdominales sino una persona que esté con una musculatura bien pero que sea robusta o sea ese es el cuerpo definitivo para la naturaleza tienes que tener ambas músculos y grasa exactamente es una persona una persona completamente saludable según el estándar de la propia naturaleza según eso no nadie literalmente sería una persona que no le verías sus abdominales pero los tendrías super ultra mega mamados porque está recontra mamado el man pero tiene grasa recubriendo de todo el cuerpo es como esa sería la persona más adaptada a entornos para sobrevivir es gracioso como un abuelito mecánico ponele mi abuelito era mecánico el carnicero fue matar alquimis claro el carnicero fue matar alquimis si pero bueno el carnicero se perdió y no se puede recuperar más o quizás quizás es otra teoría me dio pereza publicar las otras partes pero pero se perdió confía en mí se perdió te odio ah ah me he 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 me he he me he he da pregunta a Kuha así como tú y yo en Kuha puede crear un Pokémon Zaynen ya fueron eh seguro hablaste de no se perdió yo voy a terminar este directo hace un rato pero voy a responder un par de cosas más no no es cierto y nos vamos si dejá de usarnos no es cierto no quieres terminar en directo quieres continuarlo bueno nos vamos a sentar a ver a Raj hasta que liberen el parche y dicen ustedes saber el loot no lo van a liberar hoy imaginas que lo liberaban ahora terminaba este directo y prendía otro directo y le terminó sobre el loot sin la junk ni nada y me ponen a calcular cosas es una locura me cae después despierto 36 horas cual guardia de medicina sería divertido no entendía nada sería estúpido sería divertido para nadie para mí ¿viste que el tipo que hizo el entrenamiento de Saitama? sí que no es recomendable por cierto pero sí la pregunta ¿funciona o no funciona? sí pero te autosaboteas un poco en el proceso porque no estás dando a tu cuerpo suficiente descanso estás exigiendo demasiado ni siquiera un atleta olímpico que corre se dedica a correr todos los días porque no es óptimo si haces eso finalmente te lastimas las piernas no no necesariamente depende de lo que te deseas pero no puedes obtener el máximo potencial porque no dejas que tu cuerpo descanse lo que necesita también depende de lo que te deseas con lo que le hagas si es algo ligero y progresivamente no subís no tiene por qué hacerte mierda ah claro también está el hecho de que sí, decime que con hacer ejercicio le irá a descansar día por medio el músculo mejora cuando haciendo ejercicio lo rompes exacto y esas víveras se regeneran tu día de descanso lo peor es que dependiendo de lo que hagas puede tardar hasta 72 horas para no generarse por completo lo cual es bastante entonces es como bueno no depende de la persona depende del metabolismo de la persona y del cuerpo obviamente de cada uno pero generalmente todos fingimos así o sea lo que haces cuando haces actividad física de ese estilo si querés aumentar tu fuerza es llegar a un punto de quiebre o tu resistencia también ya estás a tu punto de quiebre que es que tu cuerpo básicamente no da más y después descansas tienes que tomar un día de descanso o dos también depende de qué tamaño quedas lo ideal es verlas con un experto para que no te mueras y tal otra cosa que pasa es que cuando repetís mucho una actividad tu cuerpo se adapta a la misma entonces por más que no te recuperaste del todo te va a parecer más fácil de hacer porque te adaptaste entonces como bueno o sea si vas todos los días vas a conseguir musculatura y fuerza y demás pero no toda la que pudiste haber conseguido se hubieras descansado propiamente que es lo que pasa con el reto de aceitamos te rompes el harto todo el tiempo todos los días efectivamente vas a conseguir resultados y una cosa que va a pasar por ejemplo es que vas a bajar de peso mucho más rápido porque estás quemando más calorías todos los putos días entonces claro si es como que tu objetivo y no tener el máximo profit físico le una siempre que no te mueras después estaba yo que había días que me levantaba la cama y me dolía todo y es como que y no estuvo bien como el día que tuve la brillante idea de quemar mil calorías en un día pero logré no me pude levantar pero a qué costo el costo de caminar tres horas y media y medio es linsarme el tobillo tenés que caminar demasiado para llegar a mil calorías demasiado como literalmente son tres horas y media creo que son como ok, eso no es tanto pero tienes que hacer descansos entre medio son como 14 kilómetros no estoy seguro ¿alguna vez has hecho trekking? en plan en montañas erros y así ah, eso, no oh, ok no, es que mi familia nos lleva a veces a hacer eso y es como uff es que sí es que sí o sea puedes bajar bastante de peso si no lo necesitas también depende más de lo que comes bajar de peso siempre es hacer un mira calculo así vos al día por defecto vas a quemar 2000 a 2500 calorías ok primero que nada en esa actividad física tenés más calorías que quemas que se yo que más 500 al día tenés 3000 y después lo que comas no tiene que superar eso y al menos lo supere mejor o sea, que se yo si comes 1000 calorías en un día todo bien tenés un déficit de como 2000 y bueno vas a bajar bastante pero supone que hacer ejercicio ayuda para bajar de peso porque acrecentas más el déficit calórico ese es el punto de hacer ejercicio para bajar de peso igual eso es cuando claro lo haces con esa intención porque tipo si mantienes una vida saludable siendo tipo tu media hora no tu una hora de ejercicio o sea y que sea que haces y comes comida esto relativamente saludable y no sé algo basura el fin de semana debería estar bien o sea exacto o sea lo que lo ideal sería que una vez que ya está tu peso solamente no puedes comer más también vas a poder aumentar la cantidad de comida que consumas si haces ejercicio más intensivo porque te va a dar más hambre porque estás cansándote más entonces nada sí claro pero ahí es cuando tipo la gente lo tiene es que está atenta a eso ¿no? y lo está midiendo constantemente porque le preocupa eso hay gente que la caga pero si no te preocupa eso simplemente mantén la vida saludable porque relativamente y estarás bien porque ya da su peso ideal y después empieza a comer como enfermo mental porque dice oh ya está lo logré y es como no amigo o sea ahora puedes comer literalmente normal pero nunca te pases del límite o sea mantenete ahí siempre igual y ya está ni adelgazas ni engordas pero estás en la misma niña siempre y listo eso me sorprendería bastante pero si consumís 2000 calorías al día podés comer bastantes cosas literalmente no sé que comas puras mierdas 2000 calorías es bastante comida dios de hecho sí sí hoy por ejemplo agarré y comí arroz con huevos dos huevos dos patis que son dos hamburguesas y ni así hice 1000 calorías en comida es como ¿cómo? sí ni así son 1000 calorías tenés que comer muy mal para en más de un día agarrar y estar consumiendo más de 2000 calorías pero horriblemente mal obscenamente mal después claro pues qué sé yo consumir 2600 2700 y bueno claro ahí hay un pequeño de 100 a 100 pero día a día y no se quema de más y bueno se va gastando ahí ¿cómo cuántas calorías también depende un poco de saber cocinar nomás sí ¿cómo cuántas calorías? en cada producto que compras todos están aparte en la atrás cuántas calorías tiene por porción cantidad de gramos no sé nada tipo igual Drash me dice me decía mucho por estas cosas ¿no? pero tú puedes comer tipo ensaladas y cosas así de forma tranquila y vivir bien no no necesariamente solo ensalada ¿no? no pero si sabes cocinarse con lo que sea que tienes en el refrigerador es piola hay otra cosa sí hay cosas que obviamente no puedes encontrarlo como los huevos pero para eso lo buscas en Google y te lo ponen le ponen valor calórico de un huevo unidad más o menos aproximadamente más oh si un día no tienen ganas de cocinar y quieren consumir calorías y no comer una mierda se comen literalmente 100 gramos de nueces y un yogurt ya tenés ahí 800 calorías y van a decir ¿cómo? 100 gramos de nueces por algún motivo tienen como 600 calorías y pico ¿por qué? no tengo idea tienen demás las nueces está bien igual porque eso es fruto seco que más se alimenta como que es así sin nueces yo cuando no quiero cocinar agarro dos huevos y verduras y me hago un omelette claro pero o sea valor calórico solo nueces y yogurt es que con solamente nueces y yogurt ya estás consumiendo casi mil calorías que es como la mitad de lo que tu cuerpo gasta en el día si quieres un déficit es como que ya está estás doni aparte las nueces tienen fibra y la fibra es muy útil a veces intestinos bueno a veces también pero no estás ahí también es bueno ver esto los tipos de plantitas que son buenas para cada cosa tipo si te cuesta ir al baño y así a lo mejor estás comiendo cosas con mucho potasio o así entonces es bueno tomar tipo té verde las nueces tienen muchas grasas ok también tenemos ese concepto de que la grasa es como que mala nociva a ver si y no no es es necesaria exacto tu cuerpo la necesita exacto no exageren tu cuerpo tu cuerpo la necesita y segundo nada de vuelta o sea vos podés consumir por ejemplo si ustedes esto va a ser shockeante para ustedes ustedes podrán literalmente comer hamburguesas todos los días y si el valor calórico de las hamburguesas no separa lo que ustedes consumen podrán comerlas todo el tiempo y no engordar claro empezarías a ver cambios físicos en tu cuerpo no agradables si tú es muy sensible como acné otras mierdas más exacto otras porquerías y no te sentirías del todo potente porque estás comiendo basura a nivel nutricional pero no estarías engordando o sea aumentar de peso solo depende de la ingesta calórica que tengas es todo ya está no caso antes de que alguien lo diga en el chat ese documental sobre el tipo que comía McDonald's es falso ¿cuántas calorías equivalen a un KFC? man es pollo frito extra frito dime tú voy a buscar si está esto esos son cambios tipos con las frituras y así son cambios calorías de un KFC tipo pueden cuando cocinan sé que es más caro ¿no? pero pueden cambiar hay tipos de aceite que ocupan tipo por ahí de oliva el más popular que son dos o tres piezas de pollo bueno a ver dos o tres piezas de pollo de una porción de 300 gramos tiene 623 calorías man esta charla me dio hambre voy a hacerme un segundo pan con pollo alitas picantes cada tres o sea una porción son 243 calorías eso es basura sepan lo que ingieren sepan lo que ingieren ¿cómo sale el juego? capo aparte de septiembre ahora andate de acá por favor no entendía nada ¿viste? no sabía solo por eso ocasionaron un déficit es la idea bueno no siempre quieres preguntar a alguien manda un nutricionista y ya está son números igual ilegalmente no te pueden mentir la cantidad que tienen literalmente no pueden ¿cuánto? ¿cuánto tiene? a ver si pizza de roquefort calorías ¿estará? no no está ¿cómo tiene? a ver si pongo pizza calorías bueno según esto cada 100 gramos de pizza con una masa estándar de 36 centímetros son 266 calorías creo que habría que calcularlo en total ok una porción de pizza tiene 160 calorías aproximadamente uff amigo eso está muy mal cujar ¿qué? ¿8 por 160? ¿800? 64 creo ¿qué? mierda es tu match matemáticas hijo ¿qué? ¿qué? necesitamos de comer una banana 1280 Uff Son muchas Bueno, ahora sí Nos vamos, gente Se cuidan Y nada Titanes, sepárense Adiós